Esto yo creo que listo. Estoy viendo una parte difícil. ¿Sí? Sí. ¿Por qué? Porque... Yo voy a tocar la guitarra y voy a cantar. A cantar. Muy mal tengo que cantar, ¿no? Claro, a cantar, imagínate que es para que la gente te dé dinero. Venga. Entonces tú tienes que dar. Dame taza en la mano en el bolsillo Y debo un eurillo A ver si me arranco con algo para que me seáis una milla de dinero. Me tazé la mano en el bolsillo Y debo un eurillo Que me he quedado sin comer Porque el guardián no ha acogido a nadie El sinvergüenza este me iba a dar algo Y al final no me ha dado nada Nada de nada Al final no como Y yo al final no voy a comer Tú estás paseando con el niño y no me vas a dar una mierda Una mierda me da la gente Nada más que me da una mierda Se me ha ido la mano Espérate Se me ha ido la mano Señora, yo veo que usted Va con dinero A comprarle cosas, niño Porque no me compra algo a mí Aunque yo no sea niño Que yo no sea niño Comprame algo, señora Comprame algo, señora Ahora que yo sé que usted maneja dinero La veo todos los días de venir Con mucho dinero Y se va con usted Un hombre llamado Pedro Pedro No, Pedro tampoco Que tenga mucho Pero usted Yo no sé por qué Yo no sé por qué le da dinero Usted se cree que yo no me doy de las cosas Y las cosas se dan porque yo Y las estrellas van a venir un día de esto Y nos van a reventar la cabeza Nos van a reventar la cabeza Los meteoritos y las estrellas Porque mi primorfali dice Porque mi primorfali dice Porque mi primorfali dice ¿Qué mierda dice mi primorfali? Yo qué sé Yo no sé lo que estamos haciendo hoy Pero creo que va a quedar guay con este personaje Es que me ha puesto un buen personaje Me ha puesto un personaje de mierda Es que hace lo que te salga de polla Literal Voy a cantar porque me acabo de quedar sin litronas Y estoy en maya Ya no sé qué echarme a la boca Señora, no me mire así, hombre Que esto viene De lo más profundo De mi corazón Pa' todos ustedes Los que paseáis por las calles Los que paseáis perros, niños, personas Mayores y de todos Deme usted un euro Que me he quedado cinco meses Cinco meses Llevo dos días Cinco meses Llevo dos días Cinco meses Y sin beber Veinte minutos Me he quedado Pero estoy Pero estoy Destrozado Mi primor fali dice Que si no como me voy a morir Mi primor fali dice Que si no como yo me voy a morir Pero yo creo que me puedo conformar con beberme algo Señora, no aleje a su hijo Si soy buena persona Vengo del futuro, señora Vengo del futuro Pa' su hijo Vengo del futuro Vengo del futuro Vengo del futuro